A esta hora tenemos información importante con Mariana Mata Dugarte. Adelante, Mariana. Hola, Michelle. Un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Venezolana de Televisión. Cuando faltan tan solo nueve días para los comicios presidenciales de este mes, a esta hora se genera información desde el Hotel Emilia Caracas. De inmediato, declaraciones del jefe del Comando de Campaña Venezuela Nuestra del Siglo XXI, Jorge Rodríguez. Muy buenos días a todas y a todos representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales que han acudido a esta comparecencia con el Comando de Campaña del presidente Nicolás Maduro, Comando Venezuela Nuestra. Queríamos conversar brevemente con ustedes para denunciar eventos que nada tienen que ver con campañas electorales ni con el desarrollo del proceso electoral en Venezuela. A estas alturas y a esta hora queda claro que algunos de los factores que están participando supuestamente en el evento electoral presidencial no tienen ninguna intención de participar de manera normal, legal, como estipulan la Constitución y las leyes electorales de la República, sino que muy por el contrario, se trata de un plan establecido para desconocer los resultados electorales que también a estas alturas resultan bastante claros para quienes nos apegamos a la verdad, a la realidad, a lo que se dicen entre ellos mismos, pero no lo revelan, no lo sueltan hacia la superficie porque el plan es otro. Tienen la intención de ganar, comillas, la elección no con votos, sino con bots. Le falta una vocal y un error ortográfico con la B que utilizan. Quieren ganar la elección con bots porque no tienen los votos. Y lo saben, cuando alguien canta fraude antes de que ocurra el evento electoral, significa dos opciones. O es un adivinador, o adivina el futuro, o sabe ya que perdió y está recurriendo a subterfugio para no reconocer los resultados electorales y dirigir sus derroteros a la violencia. CNN, cuando no, publica una nota con un título bastante inocente. ¿Quiénes son los favoritos de ganar las elecciones? Como siempre. Y después la basura que siempre publica. Que no, que ya ganó uno de los diez candidatos, que el candidato Maduro tiene 8%, 9%. Pura basura. Y sería una basura completamente deleznable, completamente desechable, si no formara parte de un plan. Si no formara parte de un plan. ¿Cuál es el plan? Decir esto, publicar esto en medios de comunicación internacionales. Tienen ya, para publicar el día 28 de julio, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, cuando todavía están las venezolanas, y los venezolanos van a estar votando de manera mayoritaria por el candidato Nicolás Maduro, para publicar esos exit polls, en Bloomberg, en Reuters, en medios de comunicación europeos y estadounidenses, para después decir, a no, es que los exit polls daban esto y daban esto otro. ¿Cuál es la intención? Guaidó, parte 2. Guaidó, versión elecciones. Otra vez, reinstalar el expediente de tratar de imponer una situación que no sea la que arrojen las máquinas electorales, el escrutinio del Consejo Nacional Electoral. Para presionar, nuevamente, al gobierno estadounidense, para que continúe en su política de suma cero respecto a Venezuela. Esa es la intención. La nota de CNN, los exit polls que van a publicar el día 28 de julio a tempranas horas de la tarde, luego cantar fraude, que ya cantaron, y luego presionar para que no se reconozcan los resultados electorales. Es tanto así. Y pido disculpas por citar a este señor, a quien nadie conoce, un tal Viallo, Viallo Piliere, creo que fue alcalde, algo así, de una ciudad de un estado central del país. Fíjense lo que dice. No reconocerá los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Eso es como que usted vaya a un juego de fútbol y diga al árbitro, mire, no, no voy a aceptar ninguno de los pitazos que tuve porque yo me traje mi propio árbitro. Y mi propio árbitro va a decidir sobre los goles o los penaltis o los offside que se den. Ellos no van a reconocer el resultado. Ellos van a reconocer el resultado de sus propias actas. Entonces, ¿para qué participan en el evento electoral? ¿Cuál es la razón para participar? Ellos saben lo que nosotros sabemos. no los voy a cansar, pero estos son todos los instrumentos de medición que hemos venido utilizando a todo lo largo del desarrollo de la campaña electoral. Todos los instrumentos de medición, incluyendo encuestas, sondeos dirigidos por inteligencia artificial, big data, y todo eso nos conduce a la verdad o nos aproxima a la verdad. Sin cantar victoria antes de tiempo, porque la victoria la vamos a contar después que el Consejo Nacional Electoral anuncie los resultados, sin cantar victoria antes de tiempo, este es el reflejo de lo que se ve en las calles de Venezuela en los actuales momentos. Un fervor, un desbordamiento en cualquier punto del territorio nacional, de los cientos y cientos que ha visitado el presidente Nicolás Maduro en este mes de campaña, y las encuestas sin duda lo reflejan. Las que mandamos a ser nosotros, las que mandan a ser los sectores empresariales del país, las que mandan a ser los inversores extranjeros, y las que mandan a ser ellos. En todas, el candidato Nicolás Maduro tiene más, en todas, tiene entre 15 y 20 puntos de diferencia respecto a los otros nueve candidatos. Estos trataron de apagarlo, porque esta es una encuesta que mandaron a hacer ellos. Cuando el señor Gil Yepes, que es uno de los socios propietarios de la empresa Data Analysis, habla de que es un estudio solicitado por un cliente privado, se está refiriendo a ellos, a los candidatos de la oposición venezolana. Y en esa encuesta solamente les leo el titular. Tras restar unos 4 millones de votantes, etc., una participación efectiva estimada en el 70%, con 12 millones 200 mil 134 electores. Lo pronosticable a la fecha es que Nicolás Maduro ganaría las elecciones presidenciales. Ustedes vieron este estudio del señor Gil Yepes. Interlace paramétrica. Este es bien interesante. Esta es una casa de apuestas estadounidense. Y esa casa de apuestas no es una encuestadora. Ella lo que hace es aceptar apuestas por parte de por parte de quien quiera colocar dinero para ganarlo después en una apuesta. Este encuestador arrancó dándole 70% de probabilidad al presidente Nicolás Maduro respecto a 28% de otros de los restantes nueve candidatos. Una casa de apuestas, yo no estoy hablando de encuestas, con dinero va a ir el cura y el perro el cura. Y esta casa de apuestas además arrancó en 70% y ya va por 82%. Si ustedes se meten ahorita en la página de Polimarket eso es lo que les va a decir. Es decir, no van a reconocer el resultado electoral, CNN los está ayudando a eso, es una forma de presionar a otros gobiernos para que no reconozcan el resultado electoral, van a salir las viudas del grupo de Grimas que se llamaba Grupo de Lima o Grupo de Grimas, no me acuerdo cuál era el nombre porque hace mucho tiempo que feneció. Van a aparecer las viudas del grupo de Grimas otra vez porque ese es el plan como siempre, en lugar de buscar los votos y conseguirlos prefieren hacerse de los votos, hacerse de las mentiras y luego tratar de instalar la violencia. Ustedes saben, porque además está debidamente estudiado, les recomiendo un libro de la escritora Anna Arendts sobre el juicio Adolf Ekman en Nuremberg, en Israel, en Nuremberg, en Israel, donde escribió un libro y acuñó un término que se llama la banalidad del mal. ¿Cómo el mal puede ser tan banal? Hay un elemento fundamental en el desarrollo y en la génesis del fascismo que arranca con la agresión verbal, que arranca con la negación de la condición humana del otro, que arranca con la denuncia de que el otro es diferente a ti y en consecuencia tú eres superior y termina con catástrofes brutales como el exterminio de 6 millones de judíos comunistas y homosexuales por parte de la Alemania nazi. Siempre es un hilo conductor. Lo primero, no, no, yo soy superior, yo soy blanco, yo soy ario, tú eres simio, tú eres negro, tú eres comunista, tú eres gorda, así arrancan. y después, claro, el odio, la irracionalidad y la violencia. Ese es el plan. No reconocen el resultado, ya dijeron. Más allá de los delitos electorales que debería el Consejo Nacional Electoral abordar, porque esto es un delito electoral, decir que tú no vas a reconocer el resultado electoral, es una forma de decir que no estás participando activamente, legalmente, en el evento electoral. Y después de no reconocer el resultado electoral, la publicación de Exit Poll falsos ayudados, porque ya tengo los titulares, después que se dé el resultado electoral, CNN va a decir, contra lo que decían todas las encuestas, si lo dijeron en Francia, si lo dijeron en México, ¿se acuerdan de los Exit Poll que salieron en México el día de las elecciones? No, Xochitl Gálvez logró el milagro, titularon algunos de los portales, logró el milagro de alcanzar y pasar a la candidata Claudia Chambon. Y Claudia le sacó 30 puntos de diferencia. Igual aquí, igual va a pasar aquí, ya tengo el titular, contra todo pronóstico, Maduro gana las elecciones presidenciales en Venezuela. Las encuestas decían otra cosa, los Exit Poll decían otra cosa, los Exit Poll que ellos inventaron, las encuestas que ellos inventaron, y luego, luego, anaren la banalidad del mal. El fascismo, primero diferenciándose, después la agresión verbal, igual, es decir, el fascismo es a las sociedades lo que ve un hombre agresor es en un hogar, en una casa. Y es una advertencia a las mujeres de Venezuela. Si un hombre arranca con agresión verbal, de manera casi inevitable va a llegar a la agresión física. Es un hilo. Igual es el fascismo. Arrancan con el logrado que Maduro y los chavistas se reconozcan a sí mismos como un ejército de simios. En eso tiene razón. Todos somos simios, hasta él. Un simio fascista, pero simio. Nosotros también somos simios. Le recomiendo un libro que se llama El hombre fósil, y es todos los estudios que se han hecho acerca de cuál es el origen del homo sapien. ¿Un simio? Sí, en Manuel Rincón, sí somos simios. La gran diferencia es que nosotros somos simios a secas y tú eres un simio fascista. Pero entonces, ¿qué pasa cuando gente como Manuel Rincón publica estas cosas? Son simios que sólo conocen la violencia como mecanismo de expresión. Por eso son socialistas. ¿Ves? La banalidad del mal. Anne Arendt. El fascismo en su génesis. El huevo de la serpiente, la película de Berman que también recomiendo. La primera cosa es diferenciarnos. Si vemos los colores de piel de casi todos los que estamos aquí exceptuando algunos corresponsales extranjeros, todos tenemos más o menos el mismo color de piel. Más o menos así. Porque así es el color de piel de los venezolanos y las venezolanas. Y lo primero que hacen fascistas como estos es tenemos que diferenciarnos de esos simios. Son simios que sólo conocen la violencia y el siguiente elemento de diferenciación necesitan, deben ser exterminados porque son socialistas. pero entonces empieza por supuesto el gusanito fascista en ese sector lamentablemente en ese sector de la política venezolana y empiezan sus seguidores a decir cosas como esta. Ojalá y las mujeres chavistas sólo fueran arrabaleras como si el arrabal, como si el barrio fuera lo del esnable. Del esnable es esta basura. del esnable es llamar a seres humanos a exterminar a otros seres humanos. Eso sí es del esnable. Eso se arregla con educación pero ya el cerebro lo tienen tan fundido porque aún viviendo la porquería de legado que dejó Chávez siguen siendo chavistas. Aquí hay muchas vulgaridades las voy a decir igual malditos chavistas de mierda que arrechera les tengo ojalá se mueran todos. Damián Ruiz arroba Damián Ruiz 52 7 5 4 A todas las simias y los simios chavistas de los consejos comunales los vamos a buscar el 28 en la noche. ¿Ve? Es el plan ¿Cuál es el plan? CNN publica su artículo y entonces los simios fascistas son simios también igual que nosotros dicen ah es imposible que el fascismo pierda el fascismo gana cuando todas las encuestas todos los estudios el Big Data la inteligencia artificial todos los estudios que se han hecho a lo largo de los últimos dos meses incluido como acabo de mostrar un estudio de hace cuatro días de la empresa Data Analysis que tributa principalmente a clientes opositores todo eso que ha aparecido casas de apuestas que es así la verdad que no se equivocan le dan a otros candidatos a estas alturas menos de 20% de probabilidad de que gane lo mismo lo mismo dice Data Analysis y Data Analysis dice entre 70 y 80% de probabilidad que Nicolás Maduro gane y lo cito nuevamente porque es una encuesta que tributa a clientes opositores pero CNN publica su basura y le digo basura porque es una incitación a que aparezcan los simios fascistas aparece con esta basura CNN el 28 publica uno de Cipol luego los violentos como Villagopilieri y advierte el Consejo Nacional Electoral debe tomar cartas en el asunto porque eso viola la ley de procesos electorales ese señalamiento que él hizo todas y todos estamos obligados a reconocer el resultado electoral del 28 de julio pero ven el hilo CNN no el candidato Maduro por Dios por Dios ellos saben ellos saben y por eso nos están buscando de manera privada primero CNN después los Exit Pol que van a salir ese día ya están preparando porque a eso se refería en su libro a Naren están preparando están calentando el germen fascista Villieri dice que no van a reconocer el resultado los Exit Pol en la tarde del 28 de julio y luego salgan a matar a los chavistas salgan a matar a los simios aquí una señora llamada Sofía Narváez arroba Sofía piso 1431 le contesta Manuel Rincón cuando habla de nosotros los simios nosotros somos los simios todos los simios con Chávez como decía la canción de Gino González nosotros somos los pobres todos los pobres con Chávez vamos a marcar desde ya las casas de los chavistas para que el día 28 como dice María Corina ya les cobremos todas desinfectemos Venezuela esa es la típica fraseología del fascismo insectos simios socialistas comunistas homosexuales judíos exactamente lo mismo es decir lo que hace Orlando Vendaño y Emanuel Rincón es prender la mecha para que aparezca el fascismo en su máximo esplendor Orlando Vendaño él debe ser que se cree Brad Pitt Avendaño bueno Brad Pitt está un poquito viejito ya pero bueno el cambio de Venezuela también será estético Avendaño será que nunca se ha visto un espejo tiene que serlo de las jefas de calle a Ravaleras al grito de misógeno a la integridad de las hermanas Hernández a la academia de las Yoris esta es otra cosa que les encanta decir a estos fascistas de nuevo cuño los cultos son ellos los que leen un analfabeta cultural como este porque esa es otra característica fundamental para ser fascista para ser fascista tienes que ser un ignorante además de un imbécil pero tienes que ser profundamente ignorante además de un sociópata pero no ellos son los que leen ellos son los que estudiaron en Harvard y cosas así entonces por supuesto una señora Olivia Piso 1471 que además pone unos corazoncitos en su en su identificación en la cuenta X dice lo que dice Avendaño eso que dice que que hay que hacer el cambio estético que esa es a Ravalera además hay una cosa ahí cuando insultan a las mujeres de esa manera además de la misoginia hay una cosa más bien relacionada con los clóset lo que dice Orlando no tiene desperdicio pero yo no estoy con tantas vueltas esos seres chavistas son inferiores intelectual y genéticamente y genéticamente a nosotros en Marincón no digas que vamos a exterminar todas las gordas horribles de las VCH también son lipofóbicos como si uno es inferior si tiene unos kilitos de más horribles de las VCH algunas las vamos a presentar a preservar a preservar para que limpien las calles casas y los baños públicos el fascismo lo denunciamos aquí ya lo estamos diciendo ya lo estamos advirtiendo CNN Viallo Piliere y no reconocemos las actas Exipol temprano en la tarde a pesar de que ya hemos mostrado todas las encuestas que los medios de comunicación internacionales de algunos países no de todos los países del planeta de algunos países se niegan a reconocer y luego no reconocemos sino nuestras propias actas aquí les decimos nosotros si vamos a reconocer el resultado del Consejo Nacional Electoral y después que el Consejo Nacional Electoral dé su primer boletín nos vamos a ir a las calles de toda Venezuela a defender nuestra victoria hasta con nuestra propia vida muchísimas gracias bien escuchamos ustedes declaraciones del comando de campaña Venezuela Nuestra quien pues presentaba pruebas de crímenes de odio que se han generado a través de las distintas plataformas digitales en cuanto a la población venezolana también ha dicho que el gobierno nacional reconocerá los resultados de los comicios del próximo 28 de julio además se dijo el jefe del comando de campaña Venezuela Nuestra que quien no reconozca estos resultados está infringiendo la ley electoral de la República Bolivariana de Venezuela es la información y con ella retornamos el pase adelante gracias gracias Gracias.